¡Porque no me salvo fuerte, mi niño podía matarme a la lluvia! ¡Si yo me no se va a decir! ¡Si se me murió de mí, no te he crecido olvidar de mí, la vida me jurece y me he rechazado! ¡Dicen! ¡Para poder llegar a ustedes! ¡Era su nuevo hago un juego mejor! ¡De sesenta, pues el niño me no se va a decir! ¡Si se me murió de mí, si se me murió de mí, si se me murió de mí! ¡Si se me murió de mí, si 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 se me murió de mí! ¡Si yo me la veo en tu boca, si lo mejor es el troco, si mañana no me vengo! ¡Y ya no sé si me murió de mí, no me juro de mí, cuando abraré tu recuerdo, no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va Quiero otra vez, quédate con el amor Quiero otra vez, quédate en las celestones Quiero otra vez, que mi corazón olvida Como si no se olvida No se va, no se va, no se va Y solo te pido una cosa, mi amor Que te quieres un ratito, hace las doce Porque tu recuerdo aún no se va, chiquita Si me fue el ritmo de guerra Sabas, si no sabras, si no sabras, si no sabras chirurica No invito a ser enamorarte Y fui difícil olvidarte Yo duro el que hubiese, donde hubiese Tuview un amor Ya no sabes simular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Alguien te quiero volver y alguien te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quedándote la noche Quédate otra vez, quédate más en el sol Quédate otra vez, mi corazón no olvida Cuando aún así no se olvida No se va, no se va, no se va Ya no sabes simular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va No se va alguien te quiero volver y alguien te va a enseñar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quedándote toda la noche Quédate otra vez, quedándote más en el sol Quédate otra vez, mi corazón no olvida Amor, si no se olvida, no se va, no se va, no se va ¡Gracias!